Asimismo es muy buenas tardes en este momento me encuentro en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago en donde en este preciso momento el magistrado Rubén Darío Uceta ha favorecido a la cantante Marta Heredia con el medio libre petición que había sido hecha por la defensa de la imputada y que en el día de hoy la familia de Marta Heredia ha favorecido la decisión de este magistrado La situación y me siento bien conforme con lo que hizo el juez porque eso se lleva el paso se va llevando el paso hasta que llegue, vean bien lo que Marta Heredia hizo en la cárcel lo que Marta Heredia se prosperó en la cárcel, estudió, está estudiando, hizo todos los cursos a vivir por haber y estamos conformes con eso, ella va a seguir estudiando, ella tiene idioma Según los padres de Marta Heredia, la señora Marixa Rivas y su padre Felipe Heredia el permiso permitirá que su hija pueda trabajar y estudiar en la Universidad Abierta para Adultos posteriormente regresando al recinto carcelario Pues fue acogida la petición por considerarse verdad que reunía las condiciones y se le otorgaron tres días, dos días para trabajar y un día para ella asistir a la universidad Luego de su trabajo, lógicamente pues reunirse con su familia, compartir con nosotros hasta que al otro día se integre a la labor y va a tener que estar en el centro de todas maneras A partir de mañana entra en vigencia el fallo dado en el día de hoy por este magistrado en donde tres de los siete días de la semana Marta Heredia permanecerá con su familia y los cuatro restantes permanecerá en el recinto carcelario Regreso contigo a los estudios Corte el marzo y la nariz y el marzo